Sí, el tema de las ciclovías es un tema neurálgico para, no solamente para la ciudad de Managua, sino para toda Nicaragua. Ciudades pequeñas han dado pasos más grandes en pro de las ciclovías. Cuando nosotros estábamos haciendo el estudio, allá arriba también las ciclovías, más allá tenía un circuito de ciclovías en la parte urbana, en Catarina, de las ciudades pequeñas, por el uso frecuente de la bicicleta, se había preocupado por asegurar la vida de los usuarios de la bicicleta.